Me han mutado que me voy a hacer las intros Buenas y bienvenidos gentecita de youtube y de twitch a un nuevo directo y video hoy seguimos en nuestra aventura como ven ya tenemos 124 de ancient debris y vamos a seguir con esta travesía, vamos a ir a peinar un poco de arena lo que si no estuve agarrando mucha pólvora pero bueno vamos a ver para lo que nos alcanza y como ven puse el chat de twitch ahí para que si hablan los agentecita de twitch se vea ¿no? ya que antes no se veía, me parecía que estaba hablando solo, así que lo puse ahí para que puedan visualizarlo no puede ser para... uuuh que toque tengo poquita pólvora pero bueno y si me ven oliendo con alguien es que estoy hablando con un amigo así que nada, eso tengo poquita pólvora, voy a ver si tengo algo de pólvora ahí si no, hoy no va a ser un día de picar mucho por lo visto tengo más cofre para esto vamos a tirarlo bien, y ahora si me desmuteo y empezamos bien con el video wey amigo, esta lloviendo de una manera que no te puedo explicar lloviendo si estoy yendo muy fuerte bol** ¿no se escucha en el micro? no, no, no wey esta yendo muy fuerte me parece que no estoy comino mucho enciendario hoy porque me olvidé de dejar y quedarme a afectar la granja de... de pólvora ¿como? me olvidé de quedarme a afectar la granja de pólvora no, no ah entonces lo tenes TNT tengo pero muy poquita ayer hice como no se cuantos stacks bol** y ahora no tengo nada bol** de la cajeta voy a hacer comida unas cuantas zanahoria de oro y vamos a ir a la... al desierto si eso no tengo... no tengo nada de coso oro de pólvora ¿que te iba a decir? ¿estas jugando bombardo? si estoy jugando bombardo gombardito no nada pero no se bol** tipo mi team se levanto re troll bol** tipo las cosas que piquearon ah minuto de ocho se habían muerto tres veces tipo todo en distintas ocasiones todo que bien si no bol** estaban re contra troll bol** me dio una bronca bol** pues yo encima estaba pensando en dodgear dije no bol** mejor si pierdo menos PL bol** no 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 voy a dodgear estaba pensando pero al final no tío y ahora me arrepiento bol** si no aparte yo llegando arregladas mucho de tu MR bien que si perdes menos que va a ser el camino de dos ancho bueno puedo aprovechar hoy ya que no voy a picar tanto enciendero y para ir a buscar aldeanos que necesito voy a picar todo este camino que necesito necesito sacar un breaking 3 eficiencia 4 osea tener aldeanos que me den esos libros sobre todo un breaking 3 tengo un aldeano que me da mending no mas pero hace falta el mi rompibilidad 3 si o si para eso básicamente no se cuanta gente se haya hecho un beat con de negra y de en hardcore pero debe ser poca pero gusta haciendolo en hardcore encima eso es complicado bol** si no te metes a donde esta el warden ese ni en peo capaz que si pero porque puedo escapar ahora pero mas al principio la partiene ahora puedo escapar con las con los cohetes por el porque es el del nerd si no se el del nerd debajo ahi donde picas el ancient debris no hay casi nada nunca y yo estoy full ancient debris lo máximo que me puede pasar es morirme por lava que varias veces me caí pero pero no me muero tampoco muy difícil lo que tiene el ancient debris es que no se quema con la lava ni las explosiones le rompen así que si si se te cae la lava no pasa nada ahora que me doy cuenta como eliminas el ancient debris no se puede que tenes que ir al end bol** como que como lo eliminas y como lo borras no se puede quemar ni ni explotar lo tiras y te sale de la partida si si dejas que de spawnees o si no te vas al lend y lo tiras a lo asi pero si no si no no podes bol** parece que ya con lo que tengo de arena me basta para para lo que tengo de polvora pero voy a formar un poco mas para eso boludo mira vos que paso no se quedo uno aca se ve uno muy lobo si 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 ya ya no se vea nada de cambiar el ya no se vea nada de cambiar el tengo puesto un cartelito aca en mi base que es de un 100 por los 100 subs, no estoy por ya los 200, no lo cambies, no lo cambies, pones otro, ¿o pongo otro o qué? Claro, el de los 100 subs, tiene que permanecerlo. Es muy icónico, si, se me hace que... ¿Y algún día llegue a estar con 4 millones, bludo? Claro, si, ya estoy por ya los 200, bludo, por eso, tengo que cambiarlo. Estoy en 198. Ya quería acordar de tu cartelito con census. Ya hay gente que hizo el beacon igual de netherite o no. Si, el beacon de netherite, si, en hardcore no, no sé. Yo farfa, farfa, creo. Farfa lo hizo pero no en hardcore. Y bueno, a laburar. Yo creo que va a ser bastante visto el video si yo conseguiré el beacon de netherite. Así que hay que trabajar en eso. Increíble lo que aguanta la pala con un breaking 3, boludo. La otra pala que no tiene un breaking se me rompe el toque ahora. Se me está reparando la garra. ¿Qué cosa? La, la, la pala. Se re asustada. Has dicho pa, 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 pala. Se muere todo mi chat argentino. Alérgico a la pala. Y Pepe, ¿te fuiste a hacer un piquete, boludo? Vale. Compañero de piquete. Sí. De por sí no sé cuánta gente se hará hecho el beacon de netherite, ¿verdad? Se debe ver una página que diga cuánta gente se le hizo. Y que esté más o menos confirmado porque lo streamearon o algo así. Compañero de piquete, cuando quiera sale pete. Sí. Yo tengo las pruebas en mi canal de YouTube. Au. ¿Qué pasó? Obito Doma 3. Toda la ansiedad de ver que piqué está en mi canal de YouTube, boludo. Está todo registrado. Ando tenía tiempo para seguir haciendo el speedrun, boludo. Pero es divertido. ¿Puede que hay algún World Record, o no? O sea, de mi récord viejo sí. Lo que pasa es que este mapa, en el mapa que se fue ahora, es un poquito más fácil. Yo creo que se puede llegar a 19 segundos por ahí bastante fácilmente. Pero para el World Record yo creo que le tengo que llegar un mes o dos al speedrun, seguro. Para estar cerca del World Record. Es decir, mientras menos segundos son, más depende de los detalles, boludo. Si, obvio, boludo. Yo sé una cosa o dos de speedrunning, porque veo mucho, consumo mucho contenido de speedrun, pero... Pero mientras menos tiempo es el speedrun, más difícil es sacar un segundo con él. ¿Qué speedrun admires? En realidad hay un... ¿Cómo perder en LOL? De manera más rápida. Y hay un vallito que... Primero hay un vallito que se llama Easy Pissi o algo así. Ajá. Que hace tipo todo speedrun de diferentes cosas, tipo... Poner, qué sé yo, speedruneo... 100% cap, head, cosas así. Ah, claro. No, es que siempre hace lo mismo, pero... Si, si. Yo el que miraba no era speedrun, pero si de no hit y es... Eh... Y después... ¿Qué hace? Después ponele... ¿Lo conoces a Mowland? No. Me suena, pero no lo... Es un vallito que hace... Puede ser que no lo conozca igual, porque es un vallito que hace speedrun, pero de... Mario Odyssey, juegos ascentes, eh. Claro. Y bueno, y el... Es muy interesante, tipo... Porque hace speedrun y explica, y tuvo varios war records, todo. Muy conocido, W. Ese está bueno. Y W, W, está bueno que te expliquen, W, porque... Si, si. No me gusta ver speedrunners que... Que, tipo, no te explican un carajo. Yo... Yo vi un speedrun de Blafemus... De un nekocés, y le hice un video y él me respondió, W, y me explicó algunas cosas. Porque hace como un bug raro que te saltás, no sé cuántas partes del juego. Pero sí entiendo. El... ¿Cómo es? No sé qué te estaba por allí. Yo el que miraba, no tanto speedrun, pero sí, no hit. Es un bugito que se llama Happy Hop. Y hace no hit. Lo conozco. O sea, me suena a una banda, una banda. Tiene como... Como un tipo... ¿Cuál es el icono del canal? Ah, el icono no sé. Pues miro mucho los videos nomás. Hicimos de... A ver y miro. Pues miro muchos videos de otro canal encima que le reacciona. Pero hizo... Hizo algo que se llama... No hizo nada que le conozco. Tipo que es amigo de las molestantes. Eh, no tiene... Y no, su icono del canal es él, pero como un dibujo. Prácticamente el de Happy Hop este hace 4 runs. O sea, se hace... Eh... Se juega a poner los Dark Souls, pero se los pasa todos seguidos de unos hit. Claro. Una banda de soul. Una banda de una gloria. O sea, se pasa todos los Dark Souls, todos los Elden Ring, el Sekiro, el Bloodborne, todos seguidos. El Demon's Souls. Todos los Souls, sí. Sí. Primero lo hizo con Dark Souls y todos los Dark Souls. Sí. Después le usa Bloodborne, después metió Sekiro. Y ahora ya tiene todos los Souls, creo. Claro, pasito, pasito, suave, suavecito. No, no... Pero sí, pero sí. La belleza es un ropecabezas, pero si tengo las piezas... Pero si recibo un hit en uno de los... De los juegos... Claro. Tienen que empezar desde el primero. Sí, sí, sí. Creo que lo conozco. Creo que lo conozco. Sí, seguro. Es muy famoso. No, ese es una bestia. Porque también estuvo... Hubo una época, ahora no tanto, pero tuvo una época en la que había muchos hits de Dark Souls. Y bueno, speedrun como todavía no ando viendo muchos, salvo que sea algún juego específico que me guste. Y oh, Minecraft. El speedrun de Minecraft que se lo pasa a 7 minutos es una locura, bol. Es una mezcla de mucha suerte con movilidad. Increíble, bol. Morió. Estoy teniendo mucho tiempo para hacer speedrun de Seed Random, bol. De cualquier cosa, bol. Speedrun es. Saberte el juego, bol. Cada cosa... Claro. Cada mínimo detalle, bol. No, mira esto, bol. Pero bueno, poner los... Los que yo hago que son de Seed Seed y esos son más tranquilos. Sí, obvio. No, tenés que saber cada detalle del juego. Sí, tenés que saber cada detalle de tu partida que estás jugando, pero no están... Los No Seed son una locura. Sí, los Random Seed no tienen sentido. Tienen 8 pantallas de Minecraft allí. Sí, sí, sí. Bueno, el Smaland de este hace mucho speedrun de Minecraft también. Hay un multi-mod. Se llama multi... Multi-world, creo que ahora sí. Y vos podés elegir el mundo en el que spawnear. O sea, estás viendo las Seeds en las que te interesa, entrás y... No, hay una cosa que es una locura, que cuando triangulan la posición del... Del portal de Len. Me parece una banda. Me parece una banda. Que triangulan la posición del portal de Len, bol. Que sepan dónde está el cofre. Bueno, aunque yo me lo aprendí, lo del cofre. En cada... Pero el cofre del tesoro. Sí, sí, sí. En cada chung, en donde tengas... O sea, bueno, si sabes dónde está el chung del cofre, puedes saber dónde está el cofre. Tienes que fijarte en el bloque en 9. El número que tenga en el medio en 9. O sea, el número de la altura y 9. Siempre está en el 9-9. Eso te lo fijas en el F3. Y eso sí, dentro está fácil. Pero eso me reayudó porque antes yo tardaba una banda en encontrar los cofres hasta jugando normal. Y ahora lo busco así nomás y lo encuentro muy rápido. Pero ves, todo eso te tenés que saber, bol. Es como una banda. Es algo que no entiendo, bol. Cómo encuentran ciertos bugs en los juegos o cosas así. O ciertos glitches. No entiendo. Es que... Yo por lo que dije es tipo... Tipo, re mid-maxim, bol. Tipo, re-star. Pa, pa, pa. Buscando el bug así. Tipo, forzando cosas que... Rara en el juego así. Claro. Porque en Elden Ring hay un bug que te deja saltearte no sé cuántas cosas que vi. Speedrun, viste? Y vos decís... ¿Cómo verga encontraron este bug? Porque no es que te puede pasar sin querer, bol. Tiene que estar ahí, no sé, bol. Hay gente que... Que se la pasa buscando, bugs. Sí, pero es muy exagerado lo preciso es. O los glitches. Y gracias. Eso te puede pasar a Elden Ring en 15 minutos, pero es como... Güey, bol. Porque encima hay glitches que no es que, bueno, vos sabes el glitch y listo. No, tenés que hacerlo perfecto para que te salga. El de Bluff hemos volvido ahí un glitch para pegar como re rápido y hacés un montón de daño, viste? Pero te tienen que salir. No es fácil de hacer. No es que vos agarrás y decís, ah, bueno, así se hace y lo hago. Tenés que practicarlo. Eso me parece una banda, bol. Cajeta. No voy a poder formear nada en Cine Debris hoy. No, me estoy quemando. Bueno, agarré casi nada de... De TNT, bol. La cajeta. Olvidé quedarme... Sí, así me voy a querer ficar ahora en la granja de púlvura. Así agarro mucha, mucha púlvura. Voy a ir a hacer lo de los aldeanos. Esto se va a hacer medio cortito de stream. Agarré dos nomás, bol. Tenía muy poquita TNT. Qué pasó, bol. Que la partida está... Muy difícil, ¿no? Está... Costando, bol. Watch Brother, Watch Server. Y no, me retroleé en mi stream, bol. Que... Como el otro día vio que estaba hablando en su eco. El chico este... Él es argentino, pero empezó a poner todos los mensajes en su eco. Qué verga habrá dicho, bol. Bueno, tenés subs fieles, bol. Recopado. Sí, eso eres. Eso sí siempre entra. No como mi mod, bol. Siempre. Estoy gordo. Ahora estoy tremeando. Y encima estoy, lo peor. Estoy. Ya. Ya. Qué vas a estar. Killer, re mil, mierda. Ahora que estoy... Me están reculeando, pero... Creo que me quiso poner como... Soy fiel, doname dinero, no comí, bro. Ahí viene lo gracioso, bro. Yo también lo comí. Yo tampoco comí, bro. Llevo tres días sin comer, bro. Llevo tres días sin comer. Eso es lo gracioso. Somos argentinos. Yo también llevo varios días sin comer, bro. Como variedadero, bol ,es. Yo hace un mes no como pendejo, jajaja. Vale, bol. Soy una banda, es que somos argenzuela. Argenzuela, marico Gay, que me ponés gay Bebecoso Tengo razón, no tengo razón Si, pero tranquilo No le diga a todo el mundo No le diga a nadie, boludo No, boludo, eso es algo secreto Se fue el sueco, boludo, si no tendría récord de viewers ¿Estás ahí? ¿Sueven amigo? 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 si yo lo imagina si me tiro con los cohetes acá me mataré pero no nada me saqué dos cosas y acá uff que opa tengo un barco, tengo un barco, podría tener un aldeano un alde negro necesito dos pero bueno pues ya está filosa le gaya, así que tengo totems Cualquier cosa me salgo en los totems ¿Sabes qué? Youtube no miro hace mucho Alex el capo Antes miraba mucho pero Bueno no tengo mucho tiempo de cobra Pero Si aparte encima No es como que tiene videos viste Streams Claro No vamos a subir stream Me puso todo en chino algo O japonés Parece que es chino Chino o kanji japonés Chino ese Entró tu amigo Que es moderador en el stream Y no lo No lo vio ¿Quién no lo vio? No entendí eso No, no se me puso algo en chino que el pibe Pero no entendí que significa Cosme Bling Le fire No se puso algo en chino Ching chan chong. Ching Chau y si apurá Uy, ahora me escribió en otro idioma, la puta, boludo ¿Qué le gusta al traductor de este guacho? WTF, ¿por qué hay un esqueleto acá? ¿Arriba me puso? ¿Por qué no se copió todo? Ahí está Go into your mod stream and don't look down on the chat Ah, capaz que me... Ah, vos te habrá escrito algo Claro Fue a tu stream Capaz que sí, mira te consiguió un viewer, boludo, de nada Deja de robarme viewer, pepe, boludo Que vamos a salir en salseo youtuber I speak both gamer city Spanish and English ¿Qué habla inglés vos? Si vos sos re peruano Pecausa Thank you for the... Sorry if I am not paying attention to the chat It's because the game is so hard Ah, qué puto de mierda, boludo A mí me trolleó, me dijo que era de Chaco, no sé qué Ay, qué gracioso Qué putazo Claro que no, te estoy prestando mucha atención al stream Se está riendo Se está riendo porque... Porque... Está muy concentrado en la partida, boludo Sí, está jodida la partida, boludo Y me trolearon Tranquil, ahorita también me trolearon Bueno, por lo menos te hizo hablar inglés, boludo Qué gracioso Claro Me siento especial ¿Qué te puso si hablabas de inglés o español? Ahora sí Sí me preguntó si hablabas de inglés o español Ah Pero me lo preguntó en inglés Claro, me empezó a hablar en inglés, el boludo Ay, estuvo muy bueno, boludo Bueno, por lo menos somos dos que hablamos en inglés, boludo Venga, habla en inglés, boludo Mira, si te llega el público yankee no sabe qué es así, boludo Bien, boludo, mostraste tus skills ahí para el inglés, boludo Plexia Se podría hacer Claro, boludo Che, vamos a ver La madre, no puedo meter ni un aldeano en el barco Que la que dijiste de mi madre Para el aldeano, metete ahí Y está ahí se metió Yo es un granjero, boludo Le voy a sacar esto Me quiero desear a granjero Bueno, me da que este no es sub Me da que yo trae con este Por favor, decime que no O sí ¿Experiencia? No Ay, cajeta Ay, ganamos, boludo No puede ser, boludo No puede ser, boludo Ganamos, ganamos Hace mucho que no ganamos Boludo Jejeo el play ¿Costó eso? Güey, que si no costó, boludo La concha de su madre, boludo Que no costó, boludo Ay, me escribió algo En otro idioma Por favor, mamá 30 minutos No, se me va a ganar y entrar ante presión No, se me va el aldeano, boludo Vení acá, hijo de perra Se quería capana, este Tu mamá será una horror Gamer City En su luz me escribió, boludo Me preguntó si era una zorra Se me va a ganar y me dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, madre! ¡Qué! ¿Qué? 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 Tienen que ir a buscar el Zulu para escribir Son de puta Bienvenidos a un hotel de California Es un lugar tan hermoso Es un lugar tan hermoso Pepe, basta de cantar tan igual, boludo me va a saltar el copy te va a matar ojo con lo que decís me va a saltar el copy me escribió en alemán eso si se queda alemán me puso HALT DEIN EN ARCH DEIN ALTIFRAW IST MAIN no para obvio te puso que cuando tengas partner te va a regalar un sub tu culo me va a poner eso me puso cierra tu culo tu mujer mayor es mi novia entiendes eso tu mujer mayor your old woman quiere decir que se refiere a mi madre estoy en el traductor a fútbol de pingo se fue mi aldea noble mientras miraba el chat mi aldeano se escapó mientras miraba el chat mi aldeano se escapó bienvenido al hotel de California tan amable tan amable donde concha esta mi aldeano alma vas a estar a ver Nekaj Baceta de Vela bueno lindo boludo lindo no estoy literalmente en mi pick de elo un codetto cual es tu pick de elo? diamante 2 27 peli por ahora y mañana voy a ver si llego master eso es lo máximo que llego? pero... si donde estoy ahora es lo máximo que llego un codines pero el woman fatty en a few words tu mamá gorda en pocas palabras ah ok este chico es muy educado este chico es muy educado o sea para mi le baneo al gamer city este o habla en español o se come permaban vos que decís? si bueno boludo que te iba a decir? tiene que tirar un mensaje basado y en español eso es lo unico que tiene que hacer y no te ganemos pi 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 puso ah bueno me sirve me sirve se salvo la ese basado boludo pi 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 o chipi chipi chapa chapa eran baleas también chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba 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 dubi dubi daba 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 que basado pregunta ah no no ah no ah no directamente no la ve fíjale el lugar no la ve directamente wey esta buena tu base eh? nipo de aldeano puto este boludo este boludo tengo un arbol de navidad no te da miedo poner una cama boludo por si te mori si hay po no viene el aldeano ah porque no tienen camino por ahí pero si me gusta tu base boludo esta... esta buena a ver subí puto de mierda cada vez que toca la campana viene un aldeano si van a la cama re tonto re tonto el hijo de mil putas ah la concha de tu hermana me voy a poner una barrera para que no se caiga ah bueno se cayo ah lo viste ya esta un poco con delay dale entra al puto barco conchudo no entra al barco y se tira de nuevo dios mio adonde va boludo adonde va boludo california a un hermoso lugar a un hermoso lugar a un hermoso lugar a un hermoso lugar la acaba de encerrar de alguna forma boludo me voy a armillo en la cama que puta n wey n? se escapó por la campana pero porque no te vas a cagar boludo inteligencia artificial del horror todo boludo basado es como que sos repro como basado a ver aldeano puto de remierda podes ponerte ahí aleluya che y el server y la verdad que a mi me da paja costear boludo porque hay que hacer una cantidad de cosas hay que ver si anda y todo y aparte bueno todavía no puedo porque tengo que terminar esto tengo que terminar el directo pero pero sabes gotearlo si puedes gotearlo estaría guapo si puede gotearlo yo adentro ya que rompió una caña de azúcar boludo agarro todo no más Y bueno, y hacer el server, yo juego en YouTube y algunos tutos. Pi, 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 mirá, ¿no viste el clip de Felipe, boludo? No, pero te dije, lo voy a ver, lo quiero ver en la serie. Nada, aquí. Nada, todo mal, se me ha baneado el Gamer City, ¿no? En el Gamer City me parece que rompiste muchas reglas. Rompiste las reglas, a ver. Y nosotros aceptamos que rompas a nos, no más. Es más, me estoy diciendo, perdón. Jajaja, cajeta nae. Que pa' lo que pasó. Necesito madera de spruce, boludo. Ah, no, anda así Twitch. Te imaginas, te aparece un... ¿Cómo se llama esto cuando vos escribís, cuando vos dibujás cosas con letras de...? Hay reglas acá. Si hay reglas, boludo. Cuando vos entras al server, este saldo. Son tres, creo. Unos spam... No sé qué más. Hey, comió. Jajaja. He pulsado durante un segundo. Cajeta. Ala. Ala, ala. Ala, ala. Que han cambiado las arqueras. No, el ala de ese que le dice... ¿Cómo es? Eh, dos dólares... No, cinco... No sé, cinco dólares. Se le doy free a la siguiente persona. Vente pa' acá. Diamante pa' el free. Y después se pone a bailar y dice... Ala, ala. Muy buena obra. Vente pa' acá. Diamante pa' el free. Diamante pa' el free. Gamer City. Gamer City, ¿te enojaste, amigo? Está re basado mismo era, boludo. No, perdón, perdón. Gamer City, pará. No, no te enoqué. No, la arreglaste con tu chiste, perro. La acababa haciéndote nacer, boludo. Ah, violando y cagarla, boludo. Jajaja. Ah, mentira. Joda. La misma joda le hizo a Pepe, nada más que le dije que no era joda. Qué puta, agarró el aldeano este, boludo. Ah, agarró la Rewind Potion. La Rewind Stand. Ah, le tengo que hacer una Trill. Uy, estoy cansado ya. Bueno, bastante bien en el LoL. Mañana mi objetivo, o sea, si pull y agar a Master, llego a Master. Pero... Mi objetivo es mínimo un Diamante 1. Diamante 1. No. ¿Cuántas partidas te faltan? Y 3. Ahí, ¿manté 1? Y yo gano 3, Dios. Yo también estoy en mi pick de lo, boludo, aunque no es mucho, pero... Nunca estuve en Platino 3, 59. Qué es esto, boludo? No me sale ese idioma, boludo. No sé en qué escribió, boludo. Escribió en Clinton, no sé, boludo, en un idioma. Qué idioma será, boludo? Te fuiste trolleado. Papá era un idioma de una serie, boludo. Podría ser, boludo. Papá que no era un idioma y escribió cualquier cosa, no? Sí, es que eso hizo. Pero, papá era un idioma de una serie, o algo así. Bueno, muchachos. Corte de Star Trek. Me voy a dormir, boludo. No, puta. No es idioma. No es pesco. Mucha suerte. No, puta, raco. A ver. Mucha suerte con lo del Netherite. Sí, brother. Y mucha felicitación al amigo que se sabe 400 idiomas. Sí, boludo. Viste? Él no usa traductor, él sabe, boludo. Un capo, boludo. Bueno, che. No, puta. Fíjense. Que si la cago. No. Ay. O sea, no fue el panapepe. Si sos peruano de inversitio, ¿por qué pusiste causado ahí, boludo? Me atrolajaste, también no sos argentino. Pim, 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 pim. Che, ¿me das dinero? Dale pago cuando querés. Ya. Me atrolajaste ni para mi plata, boludo. Qué bien que puso el lector. Me atrolajaste. Me atrolajaste. Tenés Mercado Pago. Dale paga y te paso, verá. A ver dónde está mi banco. Alex.mvp.87 ¿Qué te pasó? Bueno, ahí te iba a pasar. Fíjate si te llega. Alex y Gastián Willy Nair Ups, sigue tu nombre Ahí está, ahí te pasé Guarda y te pasé mucho dinero Fíjate que haces con tanta plata Es mucha plata así que No sé qué vas a hacer con eso Me boxean No te van a boxear Oh sí ¿Qué te pasé, bolero? Te pasé mucha plata No te van a boxear, no dije tu DNI Epa, parecés más grande ¿Cuánto dijiste que tenías? Ah, no, claro 48 en 10 Ah, no, sí Está bien Si ese es mi nombre Creo que está en mi Twitter Ah, no sé si está en mi Twitter Y en mi Instagram Mi Instagram si está Creo Y bueno, luego Pidiste plata Yo te pasé mucho Pim, 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 frowalkernay No, gracias O sea, además para comprar un pancito Siempre lo tengo para mí, bolero Va a tener de 100 pesos Un pancito Ah, mira que lo podía meter un Ya no, no me cuento No, 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 no Never do Muy grande el chat, ¿no? Voy a ver, voy a chivarlo un poco más Ahí, ¿qué coge? Ah, no, bueno Un poquito más Ahí Está bien, creo A ver cómo quedó el chat Viviste, me empezó a decir Si no tenés un peso Con eso que te pasé Hoy se me relajó el Twitch A ver ahí cómo quedó Esta mejor posición estaba muy grande Capaz el número también lo bajo un poco Ahí no ¿Cuánto plata tenés? No mucho, la verdad Ahora para ahí te voy a pasar Te voy a pasar lo que me sobra Desde lo que tengo no me gusta tener So grande No mucho 12k No mucho, un millón de dólares Yeah Y bueno, loco, el partner paga mucho No, escuchá, te pasé Te pasé un peso, te voy a pasar 99 más Porque era 100, en verdad me equivoqué Te quería pasar 100, te pasé un peso Y me faltaban 2-0 ¿Cómo sobra? No tengo 200 pesos por ahí No tengo nada Un día capaz con un partner De Twitch o con YouTube puede ser Otro 900 Si, dale Si, dale Ni siquiera lo obtengo Pi, pi Uh, este tiene el mending barato Un breaking, un zorro Keptile hombre que no hay eficiencia si me hay eficiencia no me hay que quejar chanelina finity Fire Protection A la pucha, dejé de darme papel Cerde de los mares Binding Ay Esta no se que es Flure Respiración o no Che, donde hosteas, que cosa El server, ok Si es un server de Minecraft lo hago con mi compu nomás Tienes que descargarte Minecraft Server y ahí lo podes hostear Y si es un server, minehost, minehost Pero si es así nomás con mi compu, se dejaron programitas los hostes Que a través de la página oficial de Minecraft Se llama Minecraft Server Hay tutoriales en YouTube Flame, boludo Protection 4 Boludo, me da algo interesante Ok Y por eso si hosteas en tu compu, tenes que descargarte un programa Y si hosteas y si querés comprar Crea un app, ok Y tendré que grabarlo con mi compu Pero no me acuerdo como es, puede ser igual Ahora te envío el stream, te puedo decir si querés Pero tengo que ver como era Hay que descargarse el programa y hacer algunas otras cosas para hostear Que ver si puedo creer ahora Pero tengo que terminar el stream primero Para subirlo a YouTube esto No sé, 1.40 Sí, porque creo que los últimos servers que hay en la página son 1.20 Sí, ahora lo creo Voy a ver si puedo Yo creo que sí Voy a necesitar escalarte de RODMIN VPN O uno de esos para Para hacer la conexión en local Y poder entrar con mi IP Respiración 1 Dale, boludo, dame lo que necesito Cuántas veces ya me salió No sé si puedo Y si es .exe no puedo No vamos a pasar a ir pegando así Y en Linux no hay Fíjate si no hay redmin VPN para Linux Me parece que hay Capaz no hay Jamás que no hay Y jamás que hay para Linux Y jamás que hay para Linux Si no puede ser con Hamachi Viendo mis fotos ¿Dónde? En Instagram ¿Ese es el link de Hamachi? ¿Ese sí hay para Linux? ¿Por qué tenés Linux solo y no? Tengo Windows Oh, sí, estamos Esto era lo que veríamos Antes de que se cambie Vamos a Redarle rápido Ahora que puse en tu casa Estás sin camisa Jaja Ay, cajeta le raste Lamentablemente tengo La Juana Manza Lamentablemente no estoy sin camisa Bueno, puedo ver esta Ahora es eso No, acá no va Sí No, tampoco No tiene musculasa tampoco Tiene remera default Ay, espero que no se le haya ido el coso Realdeano En remera Sí Si Estoy full vestido, loco Le atiné jajaja, si seguro ¿cuánto me pide? hay seis por ahí? no se que necesito cuatro por ahí, seis y por lo menos un stack de estos cuatro de estos eran eran una esmera la primera si que no no se porque no dijiste remera segundo si era mas fácil si que era en remera que en cualquier otra cosa este me quiere explotar un creeper necesita una eficiencia cuatro cosas no se capaz es raro ah capaz es raro puede ser puede ser pero para fragilidad era mas facil cuidarle al otro no se me debería alcanzar voy a llevar un poco mas florado pero creo que ya me debería alcanzar para la esmeralda que necesito con oreja empate y voy a llevar más voy a llevar más después voy a dennet para ¡Gracias! Vamos a mirar Eh, ahora cuando termino el stream voy Termino el stream voy Quisiera ir a buscar otro aldea, no Bad 7 Maleficents Si creo que ya se habrá cambiado porque dormí, ¿no? Si, se cambió Cajeta, boludo Que voy a tener la esmeralda de antes por la... No debería haber dormido Vamos a cambiar ya las... Vamos a tener ya la esmeralda preparada Pásame tu... tu PS Vamos a ver... Swipping Edge Swipping Edge, no me... Si me interesa Que no me interesa Swipping Edge, lo que digo ahora entro Si termino el stream, eh, si lo tengo que terminar Después lo puedo volver a emprender Pero primero tengo que terminarlo para que me quede el video Ippi pipi 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 no he terminado, y así me queda el video y lo puedo resubrir a youtube my 4 no esta madre justo tenía lo que vería como trolle Vale, dame otro umbrake, aunque sea umbrake, entonces lo acepto. No estoy ganando jamás, y dale. Ok, ahora... Ahora hago eso. Quiero terminar por lo menos con este oleano. Ah, estoy conmigo el número en el 100 debris. No he subido mucho, pero bueno, he subido dos números. Voy... A ver si... Esta madre. Perfect. Ziltouch. Ziltouch. Breaking 1, no. Tenía un breaking 3, bro. Estaba como 5 veces ziltouch. Dale, loco. No. There, no. No, loco Infinity. Dale, por dios. Uy, este sí me interesa. Sí, señor. vamos a hacer la más barata la eficiencia ahora ahora necesito poner el slot y mi combo hay cajita uy le pegué el micro sin creer seguro le rompí el oído disculpen me estaba rascando el ojo y le pegué el micro vamos por acá y el up y 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 no hay lejos y 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 en el ¿Es que son amigos o qué, bol? No, por qué no. ¿Tiene que ver en el video? ¿Haba en un video? Me voy a ir más lejos y me voy a desconectar No puedo decir que estoy quedando ahí De ver si ya no debería estar más Activo la entidad de esa ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no le pega? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No sé qué hizo pero le pego ahora Se transformó en zombie Después tenía que sacar a los raíles Debe ser raro igual pero bueno Eléver Eléver La madre Bien, ahora sí Vamos a convertirla Voy a parar un retiro De tanto ya vuelvo Bien, ahora sí 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 Gracias. 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 Vamos a subir la deficiencia de 5 más. Vamos a combinar ahora la esta y vamos a hacer niveles para hacer la pala, las dos palas de eficiencia 5, vamos a hacer pala tambien de coso, si no, vamos a ver como esta la ahora, a ver si va a estar mas rapido, vamos a hacer la pala de negra y tambien vamos a salir al 4, ah no, pero no puedo estudiar más, no, a la escuela lo haremos, a mi hueso aca muy bien, vamos a terminar por aca, tenemos ya eficiencia 4, vamos a hacer un 3, para gastar a lo peor espero que les haya gustado mucho el video de hoy, gentecita de youtube y tambien la gente del stream, mañana si iremos, mañana si vamos a pegar mucho mas porque esta vez no me voy a olvidar de quedarme acá, para tener mucha pólvora, y nada gente espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la proxima, buh buh buh, soy el franoca, y hasta un proximo video, adios do 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 Gracias por ver el video